Y vamos a arrancar precisamente haciendo un análisis de todo lo que está ocurriendo en torno a Nayib Bukele y es que precisamente el presidente electo denunció la falta de voluntad para realizar una transición ordenada y sin anomalías. Más detalles en la siguiente nota. El próximo 1 de junio será la toma de posición del presidente electo Nayib Bukele, pero a su juicio no hay voluntad de parte del gobierno saliente de hacer una transición ordenada y sin anomalías. Una denuncia realizada a través de su cuenta de Twitter, donde advierte a aquellos funcionarios de todas las dependencias de gobierno que a estas alturas estén realizando nuevas contrataciones, incrementos de sueldos o cambiando plazas a ley de salario, que paren dicha práctica, ya que en caso contrario promoverá sean investigados y procesados penalmente. Ya que con esto, según Bukele, buscan generar problemas administrativos a la llegada de las nuevas autoridades tras el cambio de gobierno. Tras esta denuncia, no tardó en reaccionar el Ministerio de Hacienda, que a través de un comunicado instruye a las instituciones que comprenden el órgano ejecutivo a dar estricto cumplimiento a medidas para mantener la sostenibilidad fiscal. Una acción que agradeció Nayib Bukele, quien reiteró que todo acto contrario a estas disposiciones es un grave delito a la hacienda pública. Un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos.